Voy a elaborar una tarta de yema con cobertura de yema y nata y chocolate. Aquí están los bizcochos que son comprados, los venden en supermercados y vamos a proceder primero a hacer un almíbar para bañar los bizcochos. Esto es un estabilizante de nata que yo suelo utilizarlo para que se me mantenga. Aquí tenemos ya el proceso para elaborar el almíbar. El almíbar es azúcar con el brandi o el licor que le hemos añadido y agua en las proporciones descritas. Una vez que ya vemos que nos hace esta espuma, que se ve ya un poquito denso, pues lo apartamos del fuego. Tenemos que deformar rápida para que no se nos cuaje. Antes de que se nos cuaje, pues bañar con un pincel el bizcocho. Una vez que lo tenemos ya bañado, pues vamos a proceder a añadir la nata. Ya veis que yo ya la tengo hecha. Esto ahí podéis buscar por ahí cómo se elabora la nata. En el primer piso con chocolate. Vamos a proceder a bañar el segundo bizcocho con el almíbar que hemos hecho. Y a continuación pues ya vamos a añadirle la nata, la nata blanca. Esto yo he obviado el proceso de hacer la nata porque es otra elaboración distinta que además podéis encontrar por ahí cómo se monta. Vamos a limpiar un poco así el sobrante de nata y del chocolate. Y luego ya como el paso ya último de emborrachar el bizcocho, el de arriba, el tercer piso ya, que es donde va a ir la cobertura de yema, pues también vamos a emborracharla con el almíbar que hemos hecho. Procedemos lo mismo con el pincel. Si está demasiado espeso pues tenemos que añadir un poquitín más de agua porque de lo que se trata es de que absorba. Y aquí ya vamos a hacer lo que es la yema. Tenemos el azúcar, la harina de maíz, el limón, los huevos, que vamos a usar solo la yema. Y lo vamos a ir haciendo en primer lugar el azúcar con el agua. Aquí veis acabo de añadirle la maicena o la harina de maíz. Hay que diluirlo bien, que no queden grumos. Y esto lo vamos a dejar reposando, pues ya digo que previamente vamos a hacer el almíbar con el agua y el azúcar. Y el limón. Las proporciones que ya he descrito previamente. Podemos bajar un poquitín el azúcar. Yo aquí he echado la cantidad que tengo en la receta pero se puede bajar un poquito. Y ahora está la vaina de vainilla, que la vamos a partir por la mitad con un cuchillo. Y la vamos a añadir a... Veis aquí está ya partida. Le podemos quitar el interior, yo la dejo completa. Para que suelte todo el aroma que tiene que... El sabor que tiene que soltar. Y esto lo vamos a ir cociendo. Se va a ir cociendo. Igual que el otro. O sea, cuando ya veamos que ya está soltando las burbujitas estas. Ya así espesitas. Casi que se hace caramelo. Pues lo vamos a apartar. Lo vamos a dejar que enfríe un poco. Porque como echemos las yemas de huevo ahora se nos cuajarían. Y veis ya, una vez que está así ya más bien templado, pues vamos añadiendole todo lo que es el tema este de las yemas. Con la harina de maíz. Ya lo ponemos a fuego lento. Lo podemos tamizar una vez que ya se nos ha hervido un poquito. ¿Veis? Vamos haciéndolo. Va a ir cuajando. Y ya digo esto, una vez que acabe, pues se puede tamizar. Yo no lo tamizo. Yo directamente le quito la vainilla. Y ya veis, ya vamos haciendo ya la cobertura. Esta cobertura, bueno, pues se puede flambear con un soplete o con una plancha. Quemarlo un poco. Yo lo he dejado así, tal cual. Aquí tenéis como queda. Con un poquito de virutilla de chocolate por encima. Esto está de escándalo. ¿Se puede flambear el TMZ? No lo he dejado así. Bueno,bé. Gracias.